La mejor oración del mundo para empezar el mes con el pie derecho. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y concéntrate en todo lo que estás necesitando para que este mes sea de bendición. Pídeselo a Dios de corazón y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo más. Amado Dios, quiero entregarte en este nuevo mes mi destino. Lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos, porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado. Que no me falte salud, trabajo y felicidad en cada aspecto de mi vida, para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda, bendito Señor, alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito. Hoy comienza este nuevo mes y desde ahora me comprometo a vivirlo con amor, bondad y esperanza, dando a cada instante lo mejor de mí y tratando de que cada uno de mis actos sean agradables a ti. Quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha, la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad. Hoy dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida, caminos de dicha y bendición, para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad. Libera mis caminos de todo impedimento que me dificulta alcanzar mis metas. Libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro. Yo creo en ti, mi adorado y buen Jesús, y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado. Abre senderos llenos de bendiciones, muéstrame por favor tus magníficas bondades, y construye en mí a un siervo fiel y gentil. Que mi tránsito por la tierra esté lleno de tus dones. Oh, mano poderosa de Dios, solo tú tienes el poder para actuar en mi vida. No me desampares, hazme digno de ti para llevar las buenas nuevas. Quiero estar bajo tu amparo y morar siempre en tu presencia. Trae en mi vida personas buenas, a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual. Y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente, sin tanto esfuerzo. Desencadena el bienestar en mí y en mi hogar. Rompe las cadenas del mal. Ponle fin al sufrimiento. Donde haya un problema, solvéntalo. Y donde haya un malentendido, acláralo. Para que todo lo que impida mi bienestar desaparezca. Que tu bendición sea con nosotros, desde el principio al fin. Y que en este mes nos ayudes en nuestras metas y objetivos. Para que sean cumplidos con excelencia con tu dirección y favor. Bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios que necesitamos en nuestros hábitos, para mejorar nuestra calidad de vida. Que el dinero no sea un problema, porque creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi vida. En la familia, en el trabajo, en los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes. Abro las puertas de mi hogar para que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre estén presentes. Que este sea un mes donde los milagros sucedan día a día. Trayendo abundancia, protección y prosperidad a toda mi familia. Te pido también, amado Dios, que tu presencia sea con aquellos que sufren o tienen dificultades. Por favor, protege a los niños, a los solitarios, a los que enfrentan alguna enfermedad o a los que viven alguna injusticia. Danos serenidad en el alma y ayúdanos a superar siempre los problemas que nos afligen. Ayúdanos en nuestros trabajos y estudios para que lo hagamos como para ti, para que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia. Este mes entrego ante tu presencia mi corazón. Reconozco que eres la luz de mi camino. En nombre de Jesús activo el resplandor de tu gloria en mí. Te pido, Padre amado, que comiences a llenar ahora mismo mi corazón de tu amor. Te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino. Declaro que mis días son sellados por el amor que emana del cielo para comenzar a impartirlo a mi alrededor como un verdadero hijo de Dios. quita de mí toda estructura que me aleje de tu amor verdadero, todo velo de tiniebla que me causan sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Dios amado y eterno, libérame de sentimientos de odio, de amargura, falta de perdón para poder amar como tú amas. Porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón. Te doy gracias, Señor, porque sé que escuchas mis palabras y respondes mis oraciones. Oh Dios, eres grande y poderoso. Yo declaro en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús que la manifestación de tu amor será visible en mi vida. Que tu amor pueda llegar a las personas que no te conocen todavía. Tu amor es eterno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque me revelas el amor de mi Padre cada día y me ayudas en tiempos de dificultad. Tu amor, Señor, nos hace vivir confiados en que estamos bajo tus alas y que tu sombra nos cubre de todo mal y de las garras del enemigo. Tu amor nos hace creer cada día en tu palabra. Sé que tienes para mí grandes bendiciones este mes. Te pido que me ayudes a ser valiente, a vivir en libertad. Ayúdame a vivir sin estar atado a lo que no puedo tener. Porque más grande e importante que tú no hay nada. Dame la capacidad de ver mucho más allá de los límites y captar todas las posibilidades que la vida me da. Sé mi impulso, mi Padre Dios. Sé quien anima mis pasos y mantenga encendida la esperanza de mi corazón. Hoy no dudo que las grandezas que ha predicado tu Hijo amadísimo tienen su plenitud en su plan de salvación. Tengo la certeza de que ha resucitado y está vivo y así nos has dado la oportunidad de que toda la humanidad pueda resucitar a una nueva vida. Tu fuerza es la que mantiene nuestros corazones unidos y tu gracia la que hace que cada día despertemos vivos. Te pido en nombre de tu amor que me llenes de abundancia y que el alimento nunca falte en mi hogar. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. Que todo cuanto hagamos, en palabras o en obras, sea en nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro. Gracias Dios por escuchar mi oración. Te agradezco tu infinita bondad para con nosotros y deseo desde lo más profundo de mi corazón que podamos recibir tu ayuda. Gracias por brindarnos tu amor, tu bendición y tu protección cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido mes bajo la protección del Todopoderoso. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela con tus seres queridos. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Suscríbete al canal para recibir cada día. 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 Suscríbete al canal para recibir cada día.